la calidad de razón que no tienen el año o sea imagínense nada más cinco años la verdad los animales están increíbles guau qué bonitos y bien una chulada de borrega hampshire vean nada más que chulo chivo ese es un chico como estamos mi gente hermosa espero que se la estén pasando súper súper a todo dar este a veces este me río yo de mis aventuras porque apenas terminamos en un lugar ya estamos en otro y nada más pues ya estamos acá en esta autopista que va pues este rumbo a villavictoria verdad hace tiempo nos habían dicho que había una plaza ganadera en villavictoria y bueno creo que pues no no la hubo y la plaza que se encuentra en este en esta carretera es la de cieneguillas estado de méxico creen que hay buenos animales hay muy buenos animales nos hicieron nos hicieron la invitación nuevamente y bueno pues ahorita estamos volviendo de cierta manera a estos rumbos porque ahorita no sabemos cómo está lo del volcán verdad no sabemos cómo está lo del popocatépetl porque bueno la trinidad tepango está muy cerca del popocatépetl también la plaza de san andrés calpan también muy cerca del popocatépetl y la otra plaza que está por ahí es la de la de villalta tlaxcala también esa plaza está muy cerca del volcán entonces no sabemos si si las estén dejando instalar verdad por la situación de que el popo pues está está explotando por ratos verdad el don goyo pues ya ya empezó a este hacer erupción despacio pero lo está haciendo entonces pues aquí andamos mi gente aceptamos nuevamente la invitación de algunos ganaderos de aquí de cieneguillas estado de méxico y créanme que lo estamos haciendo con mucho gusto de aquí venimos mi gente echándole ganas y es que ya que chequen qué animales vamos a encontrar en esta zona nos la vamos a pasar bien nos la vamos a pasar bien mi gente bendiciones y sigan viendo el vídeo porque ya estamos aquí llegando a cieneguillas estado de mexico a la plaza ganadera que se instala los días jueves de que les parece vean mi gente pues ya llegamos ya llegamos a la plaza de cieneguillas créanme que pues está padre esta plaza es muy buena antes antes era una plaza muy muy pequeñita pero demasiado pequeña que gracias a dios pues a la publicidad este como la misma gente aquí este echándole ganas verdad poco a poquito que esta plaza agarre pues una como les explico pues algo algo bien verdad aquí se trata de que pues podamos apoyarnos todos verdad hay buena publicidad para esta plaza en muchos aspectos así es que mi gente pues vamos a aprovechar vamos a aprovechar todos el apoyo que podemos lograr aquí para que pues esta plaza siga creciendo como muchas más verdad vamos a ver por dónde nos estacionamos porque ahora sí nos ganaron nuestro lugar vamos a ver por dónde nos acomodamos hay estacionamiento hay un estacionamiento público dice allá vamos a ver si si es estacionamiento público como estamos mi gente hermosa pues que creen que ya estamos aquí en cieneguillas nuevamente unos ganaderos nos hicieron la invitación este otra vez vamos a ver qué animales encontramos qué tal vienen los toros que ellos nos van a presentar verdad y bueno que les digo va a estar divertido este vídeo mi gente hermosa ya estamos aquí en este lo que viene siendo cieneguillas estado de méxico verdad esta plaza que se instala los días jueves mi gente pues vamos a echarle ganas vamos a ver qué encontramos venganse venganse mi gente vamos vamos a ver animalitos saluditos vean nada más cuánta gente empieza a concurrir aquí a la plaza aquí vienen llegando pues de cierta manera los ganaderos aquí el amigo trae un caballo aquí vienen aquí vienen unos borregos y bueno hay variedad de animales pero en cuánta gente va llegando pero en esta es la entrada de la plaza ganadera de cieneguillas aquí pues bueno entran vehículos particulares como pues vehículos de carga como les decía ven aquí va el del caballo aquí va el del caballo y así así se van yendo poco a poquito así van llegando todos los los ganaderos en sus camionetas vean nada más unos traen unos traen todos los otros traen caballos traen de todo aquí vean mi gente pues ya ya está lleno este lugar tanto de de camionetas de camionetas que que pues bueno en donde transportan el ganado como de gente como de puestos vean quieres parece ya todo está lleno ya la gente empezó a trabajar al mil mi gente así es que venganse vamos a ver qué encontramos qué vemos qué precios encontramos de los animales el día de hoy pero nada más cuántos becerros ya entramos a el área de el ganado pesado de nada más aquí hay desde la entrada 1 2 3 4 varios corrales de becerros de muy buena calidad vean nada más estos que están aquí una chulada de animales pues vamos a ver los precios vamos a ver en cuánto están vean nada más bastante gente aquí en el área del ganado pesado mi gente además que chula de animales vean nada más estos tres becerros que encontramos aquí quieren 16 mil 500 por cada uno pero vean nada más que chula de animales vean las patotas que tienen wow qué bonitos y bien cuidaditos están precios estos a lo mucho tienen 5 a 6 meses vean nada más qué bonitos la verdad valen la pena ya escucharon ustedes el precio qué les parece 16 mil 500 créanme que los valen y vean nada más que bárbaro vean nada más que bárbaro qué animales tan hermosos son tres y híjole se ven bonitos bien cuidaditos bien alimentados estos cerrillos que les parece que les parece que les parece chulada de animales a poco no pues eso es lo que encontramos aquí en cinequillas mi gente eso es lo que encontramos aquí en cinequillas la plaza ganadera que se instala los días jueves vean nada más que chulada de animales pero nada más mi gente qué bonito caballo es un caballito azteca quieren 25 mil pesos por él qué edad tiene más o menos cinco años cinco años pues prácticamente es un voto ven nada más que barro qué bonito está más noble dice qué les parece es un caballito azteca de 25 mil pesos créanme que vale la pena se ve precioso el animal y se ve se ve mancito aquí aquí trajeron un burrito nada más ya lo llevan pero ven el caballo está precioso el animal que me equivale la pena una chulada de caballito azteca de 25 mil pesos es que les parece chulada de animales véanlo le están dando la vuelta para que pues aquí hay una persona que preguntó por este caballo créanme que está hermoso chula de animales vean mi gente este becerro brahman precioso vean nada más qué bárbaro qué hermoso animal cuánto es lo que pides para el brahman 17 17 vean nada más qué chulada de becerro 17 mil pesos por este otro que está aquí que es un beef master quieren 20 mil vean nada más qué bárbaro qué toro tan precioso son becerros que no llegan ni al año no llegan ni al año y vean por allá anda una charol pequeñita de 9 mil pesos pero vean nada más qué bárbaro qué calidad de animales tienen aquí en este corral hay charol hay máster hay brahman ven esta chulada y es increíble la verdad vale la pena créanme que hay emociona encontrar animales con esta calidad increíble y vean aquí está el beat master guau está increíble la verdad valen la pena animales hermosos mi gente estos animales hermosos que están aquí esta es una yegua esta que está aquí es una yegua quieren 22 mil pesos por esta yegua vean nada más que chula está qué bonito animal la verdad vale la pena y pues este de acá es un caballo vean está precioso de igual manera quieren 22 mil pesos cualquiera de los dos ya sea por la yegua por el caballo 22 mil pesos vean nada más el colorcito que tienen vean la crinde de los dos se ve espectacular la verdad estos animales están increíbles una yegua preciosa de 22 mil pesos y un caballito de igual manera de 22 mil pesos y estos burritos que están aquí los ven son una chulada estos burritos quieren cuatro mil quinientos por cada uno por ahí había unas personas que me habían preguntado que les pues consiguiera por ahí algunos animalitos verdad unos burritos y vean nada más pues aquí hay estos burritos de de este de cuatro mil quinientos pesos cada uno vean nada más la verdad están baratos y como les digo hoy hoy hay mucho mucho ganadero aquí en cieneguillas aquí en la plaza ganadera que está los días jueves hay mucha gente hay muchos caballos hay muchos animales porque porque algunos de los ganaderos o varios de los ganaderos que que pues este de cierta manera se instalaban o se instalan alrededor del popocatépetl ahorita que está en pues en erupción verdad este pues muchos se vinieron para acá y que bueno que hay oportunidad para todos verdad pero nada más chulada y animales que les parece mi gente y ven nada más que hermosos animales aquí hay angus aquí hay beef master hay charol hay varias razas de de becerros aquí verdad ven nada más los precios están desde nueve mil pesos el más pequeño hasta 17 mil el más grande vean nada más esta chulada qué bonito está la verdad vale la pena aquí hay ahora sí que bastantes bastantes becerros vean nada más estos no pasan de a lo mucho ocho meses ocho meses tienen estos animales y créanme que valen la pena vean por aquí por aquí andan unos charolitos latosos vean este qué bonito está como les digo los ganaderos siempre tienen a sus animales cuidaditos ya les dieron su pastura verdad y véanlos allá hay un par de angus muy bonitos y que les digo variedad de animales pero a mí me encantó este qué precioso está pues ya escucharon ustedes desde nueve mil hasta 17 mil pesos dependiendo el que ustedes elijan vean nada más es una chulada y no se diga este de acá vean la verdad son animales que bien bien cuidaditos en este qué les parece mi gente chulada de ganado van mi gente este otro caballo que está aquí quieren 13 mil pesos por él era más que chulada les digo que a mí me encanta ver los animales cuando ya tienen su montura vean nada más qué precioso animal estaba platicando con un con un ganadero aquí verdad porque hoy sí vemos demasiado demasiado caballo en esta plaza vean nada más cuántos hay hay mucha gente hay muchos animales y bueno ahorita les voy a decir por qué por la situación del del volcán verdad las plazas no sé si las estén abriendo lo que san andrés calpan lo que es este cómo se llama pues lo que son las plazas ganaderas como la trinidad de pango todas las que están rodeando ahí el volcán verdad este ahorita no sé si las están dejando poner pero por aquí se vinieron varios varios ganaderos que venden allá y vean nada más está lleno este lugar pues ya escucharon ustedes 13 mil pesotes esta chulada de caballo vean nada más vean mi gente qué preciosa vaca charol de primer parto un animal hermoso vean nada más pura calidad de cuánto es lo que piden 24 mil pesos piden por esta chulada vean nada más que bárbaro así como la ven ustedes esta vaquita un poquito más y si anda pesando arriba de los 700 kilos 800 kilos ahorita está pesando que más o menos pegándole a la media tonelada más o menos pues vean nada más ya escucharon ustedes el precio pero qué chulada qué chulada de animales vean nada más el portecito que tiene créanme que es una vaca charola de muy muy buena calidad vean nada más qué precioso animal vale la pena créanme que vale la pena es una vuelta a ceneguillas para todos aquellos que andan en busca de ganado de charola aquí van a encontrar buenos animales a buen precio y vean nada más esta vaquita de primer parto una chulada mi gente y esta esta llevo que ustedes también de aquí pues es una llevo cuarto de milla quieren 50 mil pesos por ella déjenme pasar este lado para que vean bien qué les parece chula de llevar déjenme voy a dar una vueltita más de este lado para ustedes la vean vean cómo tiene la cola y me hicieron trenzas pero más que chulada la verdad vale la pena 50 mil pesos esta llegó a precios este es un cuarto de milla y vean qué elegante se ve con su con su silla una chulada de animales ya mi gente lo que encontramos aquí vean nada más chulada de animales becerritos hostén y vaquitas hostén qué les parece los precios están aquí desde dos mil quinientos hasta cinco mil pesos dependiendo el este pues el tamaño del 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 becerro vean nada más qué chulada de animales estos están a dos mil quinientos y los de allá afuera están a cuatro mil quinientos y por allá hay hasta de cinco mil pesos pero créanme que valen la pena déjenme para acá para que vean cuántos cuántos hay le decía al señor que se le se fue a la primaria verdad porque estos van a la primaria vean nada más que chulada de animales hermosos de cerros créanme que valen la pena pues ya saben ustedes quieren un becerrito hostén un holandés un becerrito pinto pues vénganse para acá aquí van a encontrar ustedes la variedad de animales y créanme que aquí aquí los hay qué les parece pero nada más esta es una lleva española preciosa de 50 mil pesos pero nada más que barro lo que porte tan bonito tiene el color un color precioso créanme que vale la pena vean también le hicieron este pues las tres citas en su crimen y en su cola que les parece chulada de española 50 mil pesos mi gente vean nada más qué bonita qué bonita qué bonita llegó chulada de animal vean nada más mi gente qué chulada de toro pinto trato de de grabar bien para que ustedes lo vean clarito porque bueno y me fijo hacia atrás porque luego sin querer pasan las vacas o los borregos me dan un empujón que para que les digo ven nada más este está como enojado es una chulada de toro los quieren 34 mil pesos pero no es muy bonito pinto vean nada más qué bonito vean nada más qué bonito y otra vez voy a enseñar otro vean de igual manera anda un poquito alteradón porque pues bueno como les digo suelen oler o más bien olfatear a las vacas y se ponen un poquito alterados pero son una chulada una chulada de toros quieren 34 mil pesos por los dos que les parece que hermosos animales clama que valen la pena son todos los pintos preciosos que llegan a pesar cerca de la tonelada mi gente ahorita están pesando más o menos entre unos 4 80 y la media tonelada pero la verdad son animales hermosos pues ya escucharon ustedes 34 mil pesos por los dos un buen precio para este par de todos mi gente que otro tan bonito me llamó la atención del color el pelaje es como de terciopelo el color está muy bonito nada más que chulada de potrillo tiene ocho meses está tiernito va a ser un caballo enorme pero el color me llama mucho la atención qué bonito color y el pelaje como les digo es como de peluche una chulada de potrillo la verdad vale la pena este animal y cuánto es lo que estás pidiendo 12 mil pesitos vean nada más vean nada más el porte de este potro de ocho meses qué les parece está hermoso el animal la verdad vale la pena y es pues no se ve alterado se ve tranquilito viendo la verdad que chulada de animales es el precio el animal los vale la vigente este torito brangus bonito muy muy bonito que les parece chulada de animal pues aquí les está dando de comer vean nada más ya siempre les he dicho que los ganaderos cuidan muchos animales a veces este pues desde los pollos de los conejos desde lo que vienen siendo los borregos todos los animales que se les da su alimento y a veces no importa exactamente la hora no ellos siempre tratan de tener bien a sus animales y van a más chulada 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 de toritos por este que está aquí quieren 20 mil pesos este brangus que está aquí está bonito y por el jose 50 lo que pides por el jose 11 500 piden por él el jose en que esté a un lado nada más y aparte de eso aparte de eso pues vean nada más que tienen estos dos o sea aparte de tener estos dos tienen todos ellos estos de acá vean nada más aquí es puro ganado lechero pero puro torito y hay de precios así es que ustedes pues cuando quieran venir este van a encontrar buenos animales me han preguntado mucho por los toros pintos pues dénse una vuelta a cieneguillas van a encontrar buenos animales créanme que vale la pena vean nada más hay bastantes y esta área pues es el área del ganado pesado van a encontrar ustedes variedad de razas de animales y vean nada más esta chulada me encanta ver los animales comiendo o echados no sé siento que están pues sanos para mí verdad una chulada de animales qué les parece mi gente vean nada más mi gente qué bonita yegua esta yegua tiene un corte de frisón no sé si lo alcancen a notar ustedes está gigantísima es esta yegua está enorme no la venden no la venden la traen ahora sí que pues cuando el ganadero la trae como como a pasear un rato verdad la tienen aquí amarrada aquí a un costadito de la plaza ganadera de cieneguillas ven nada más que chulada si tiene un corte de frisón esta yegua una chulada de animales créanme que qué bonita se ve pues las dos yeguas las tren montando el día de hoy y ninguna se vende pero nada más que barro que tamaño de animal chulada chulada de yeguas gente que les parece ver mi gente este toro suizo precioso 24 mil 500 está pero chulo el animal nada más está bonito bonito este toro si me lo va a sacar si o no está este pues está pesando más o menos unos 400 kilitos más o menos eh pero la verdad está precioso que les parece 24 mil 500 una chulada de toro suizo créanme que vale la pena vean nada más el portesote que tiene déjenme arrimo a ver si no sea loca ven qué bonito qué bonito qué bonito animal vale 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 la pena precioso toro suizo que les parece vean nada más que chulada de toro hermoso es un este charolito cruzado con lingus imprecioso el animal créanme que vale la pena quieren 26 mil pesos por él vean nada más dicen que no tienen el año déjenme arrimo a ver si está pero bien está tierno es increíble dicen que no tienen el año o sea imagínense nada más de qué tamaño va a ser entonces la verdad vale la pena 26 mil pesos créanme que está súper regalado este toro para la edad que tiene el porte del animal y las razas que trae pues la verdad vale la pena un animal de pura carne me arrimo y como que se pone un poquito alterado ya lo vieron pero la verdad el animal está muy bien está hermoso que les digo 26 mil pesos un buen precio para esta chulada de animal bonito bonito becerrote vean mi gente cuánto becerro pinto están desde cinco mil quinientos y el más este es en cuanto está dice este de acá nueve ochocientos pero aquí lo que me sorprendió más es esto que la señora vean déjenme voy a pasar de este lado espérenme porque vean nada más a mí lo que me sorprendió es que la señora trae jalando a todos estos toros a estos becerros y los dos todos están allá eran son dos toritos y dos cuatro seis ocho becerros ella solita trae a estos animales vean nada más yo creo le ayudaron a bajarlos del camión o de la camioneta verdad y ya la dejaron aquí y ella está encargada de todos estos animales vean ella trae los lazos en la mano y bueno que les digo es impresionante de verdad hay que aplaudirle a las mujeres trabajadoras porque vean nada más que bárbaro que viene y vean qué bonitos animales pues ya escucharon ustedes desde nueve ochocientos el más caro y el más barato cinco y medio vean chula de animales que vende esta señora aquí híjole es impresionante que bárbaro pura gente trabajadora ya mi gente van a bajar este toraso ya lo pesaron no sabemos cuánto peso qué chulada de todo más o menos haber pesado como unos cuatrocientos veinte casi casi cuatro cincuenta quieres parece pero nada más mi gente qué bonito torito quieren 21 mil 500 pesos por esta chulada déjenme paso para acá para que ustedes lo vean un poquito mejor vean nada más el animal está muy bien está cuidadito lo que sea la cara quien está muy muy bien un toro pinto precioso vean está pasando está pasando más o menos alrededor de unos unos que les gustó unos cuatrocientos kilos el animal está muy bien 21 mil 500 que me que vale la pena el precio para este pues para este toro pinto precioso vean nada más el cuello buen animal y este pues a tener un año un año a lo mucho que les parece mi gente chulada chulada de torito pinto vean nada más mi gente qué bonito toro charol veintisiete veintisiete mil pesos es lo que piden crean que el animal está de primera vean nada más qué bonito está vale la pena este animal está pesando que arriba de la media tonelada está como unos seiscientos por ahí así 500 y cachito unos 550 más o menos y si está pesando vean nada más qué bonito torito charol de pronto como que se pone un poquito alterado pero es que también olfatea las vacas por eso luego se ponen un poquito los cochones pero bueno eso no les quita lo bonito vean nada más precioso animal unos 500 50 kilos si está pesando y 27 mil pesos créanme que el precio está súper súper bueno chulada de toro charol de gente vean nada más qué bonito se ve ya también le dieron una vueltita y por qué pues de pronto se aloca un poco pero está hermoso el animal que les parece vean nada más esta novilla mi gente es pues es más negra que blanco es una pinta por decirlo así pero se ve que tiene una crucita como que de angus esta es angus vean nada más qué chulada quieren 19 mil pesos por ella se ve que tiene angus con hofsen es lo que se alcanza a ver pero la verdad el animal vale la pena nada más que chulada 19 mil pesos es una novillita a lo mucho tiene un año a lo mucho tiene un año pero vean nada más que bárbaro qué porte tan bonito tiene tiernita bonita que les digo ya saben aquellos que andan buscando ganado lechero vean nada más aquí hay una peserrita de 19 mil pesos vean nada más qué chulada y la verdad vale la pena vean nada más mi gente qué bonita vaca es una vaca de primer parto ya está cargada va para su segundo parto este es su cría de nada más qué bonita novilla por esta novia quieren 15 y medio y por esta vaquita quieren 17 mil pesos créanme que valen la pena están hermosos los animales vean nada más qué les parece y créanme que la novilla está preciosa y la verdad el precio está está cómodo está bien lo que salga quien los animales valen la pena y aquí en cien leguillas pues van a encontrar todo esto los días jueves pues bueno es el día que se está a la plaza dénse una vuelta mi gente para que se vengan a entretener para que vengan a ver y a lo mejor se animan llevándose una novillita como esta de 15 mil 500 o una vaquita como esta de 17 mil pesos qué les parece gente chulada de animales bueno mi gente pues esta es una novilla charol vean qué preciosa está quieren quieren 29 mil pesos por esta chulada vean nada más qué bárbaro la verdad está hermosa está enterita una novillita que está pesando cerca de la media tonelada la verdad animal está súper súper completo vean nada más qué barato qué bonita está vean nada más el porte que tiene la calidad de razón una charola increíble novillita preciosa de 29 mil pesos vean nada más qué bárbaro pues esta calidad de animales van a encontrar ustedes aquí en ceneguillas pura chulada vean nada más qué bárbaro aquí viene como que de pronto se aloca un poco pero bueno está hermosa que les digo 29 29 mil pesos un buen precio para esta vaquita charola vean la gente qué bonito torito charol precioso tienen 14 mil pesos por él y bueno que les digo por acá por acá de este lado vamos a encontrar otros los demás que están en 15 y medio pero qué les digo chula de animales hoy en estos corrales encontramos bastantes animales de muy buena raza y muy buena calidad de 14 este y aquellos 15 y medio el que ustedes quieran ver nada más qué bárbaro qué animales tan hermosos como les digo pues hay que apoyar a nuestro gremio ganadero hay que apoyarlo créanme a la gente del campo hay que apoyarla porque créanme que nosotros gracias a dios pues comemos bien en casa pero se debe a que toda esta gente le echa ganas para que nuestros alimentos lleguen a nuestra mesa gente nada más qué chulada de animales qué les parece mi gente nada más mi gente aquí hay otro corral de pecerros pero ven nada más aquí les tienen su alimento como les digo su sacatito molido y vean nada más 12 mil 800 parejo el que ustedes quieran 12 mil 800 que claro si ustedes ya vienen decididos a comprar pues se puede llegar al arreglo a tratar con los ganaderos pero créanme que son personas muy buena onda accesibles y que pues bueno la idea es que ustedes logren su compra y es una buena venta que les parece gente pues 12 mil 800 cualquiera de estos pecerros que están en este corral que se vean este ya está comiendo y vean nada más de gente qué bonito torito trae una cruza de angus rojo con cimental nada más quiere 24 mil pesos por él el animal está increíble está tiernito con broncas llega al año 11 meses tendrá pero que es una chulada de animal vean nada más qué bárbaro qué porte tan bonito bien ustedes si está bien de cierta manera la raza que nos dice el ganadero es este cimental con con angus rojo ganamos la verdad animal está muy bien está enterito es una chulada de todo pero mi gente pues ya entramos a el área de los borregos vean todo por aquí hay borregos esta es la báscula donde pesan al ganado y alrededor pues encontramos más borregos y borregos y más borregos vamos a ver a cómo está el kilo hoy venganse mi gente vamos a ver qué borregos encontramos vean nada más de gente qué bonita borrega preciosa tienen diez mil pesos diez mil pesos por esta chulada la verdad vale la pena estos borregos les digo no tienen cara de maldad tiene como una cara muy muy romántica con ganas de de tenerlos de mascota toda la vida una chulada de borrega hampshire vean nada más diez mil pesos es increíble qué bonita borrega vean nada más guau qué hermoso animal pero nada más mi gente qué chulada de animales aquí como les digo los ganaderos siempre le dan de comer a sus animales vean nada más ahí tienen ya pues una caja con alfalfa y ya están comiendo aquí hay hampshire y dorper vean este semental está hermoso cuánto es lo que piden por este semental 8500 créanme que el animal vale la pena para pie de cría en una chulada de borregos dorper y vean hay hampshire aquí pero la cantidad de nada más diferentes precios pero créanme que valen la pena valen la pena estos animalitos ya saben que pues la persona de cieneguillas siempre pues la hemos visto y volvemos más nosotros notado verdad que hay mucha venta de borrego hay mucha venta de borregos antes no sé si se recuerden la plaza era muy pequeñita y estaba hasta el fondo allá por donde empieza el mercado de comida por allí estaba hoy en día gracias a dios ha crecido ha crecido bastante bien pues hay muchos animales van a más chulada de borregos hay hampshire dorper y bueno que les digo vean este está tirando la flojera aquí qué les parece y vean ahí hay otros qué hermosos animales la verdad vale la pena mi gente vean mi gente está su boca cabeza negra quieren 4500 por esta borrega pero grande más la calidad estos borregos crecen increíble llegan a pesar cerca de los 180 kilos y los machos son increíbles son unos borregos enormes pero ésta está más o menos está pesando unos 100 kilitos ahorita más o menos ya nada más qué bonito está cuatro y medio créanme que vale la pena que borrega tan hermosa gente que nada más que borrega que borrega increíble ven nada más y ya que seamos ustedes 4500 por esta borrega su cabeza negra creanme que es un buen precio para este animal hermoso dan mi gente este semental hampshire que está aquí le dieron su rasurada de lana verdad de nada más está cuidadito es un semental hermoso para pie de cría quieren siete mil quinientos por él veanlo qué bonito animal la verdad vale la pena vean nada más son animales enormes los hampshire crecen increíble y créanme que pues dicen que es la mejor carne es la mejor carne nada más la cara que tiene ese así sin tanto sin tanta lana se ve como que un animal de muy agresivo pero no es una chulada que les parece pues ya escucharon ustedes siete mil quinientos vale este hampshire semental un buen precio para este precioso animal vean nada más vean este otro sulfo este es un semental pero lo arrimaron aquí al corral y olfateó a la a la borrega y anda de necio que quiere este pues acercarse a la borrega quieren siete mil pesos por él vean nada más qué chulada de animales es un sulfo cabeza negra que pues bueno que les digo que borregos crecen bastante pero nada más qué bárbaro qué bonito borregazo y a fuerzas quiere acercarse a las hembras porque como les digo pues es un semental a la pie de cría y véanlo y aquí está de necio creo que llegó al harem este semental chulada de borrego créanme que vale la pena vean nada más siete mil pesotes un buen precio para este borrego semental sulfo cabeza negra vean nada más cuánto 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 borrego hampshire el más barato está aquí en mil setecientos cincuenta y el más caro en mil novecientos vean nada más hay bastantes bastantes borreguitos hampshire me gustan les digo porque tienen esa cara así como que muy romántica pero son bastantes eh son bastantes bastantes vean nada más vean por allá hay otro poco más y bueno pues hay variedad variedad de borregos en este corral bueno de tamaños verdad de tamaños de borregos hampshire vean nada más qué chulada y así y así es la venta aquí en chenequillas mi gente todos vienen a la pues a la venta de sus animales y créanme que los tienen bien bien cuidados vean nada más qué bonito corral lleno de borregos hampshire chulada de animales vean nada más mi gente pues este es otro corral de borregos hampshire pero estos están trasquilados ya vieron y esta que pues está la nudita aquí es una borreguita hampshire preciosa de cinco mil pesos hay borregos de como este que está aquí de cinco mil quinientos y los más baratos son de dos mil pesos pero créanme que son una chulada de animales ustedes al ver ya los borregos trasquilados pues se dan cuenta que el animal está bien cuidado está bien comido están gorditos la verdad valen la pena vean nada más chulada de borregos en este corral créanme que pues como les digo los ganaderos cuidan mucho a sus animales y pues el cliente lo que busca es un animal bonito bien alimentado y que pues le rinda verdad entonces pues créanme que en este corral van a encontrar buenos borregos hampshire chulada de animales desde este dos mil pesos hasta cinco mil quinientos mi gente que les parece vean mi gente este par de borreguitas hamps preciosas están pesando más o menos ochenta kilos cada una dice el ganadero y quieren cuatro mil doscientos por cada una ven nada más una está trasquilada la otra pues ya le empezó a crecer más la lana pero las dos están hermosas cuatro mil doscientos es una chulada de borregas y créanme que pues aquí como les digo en cieneguillas hay mucho mucho borrego de diferente raza cuando ustedes quieran venir hasta el fondo van a encontrar ustedes el área de los borregos pero créanme que hay buenos animales y para el gusto de lo que ustedes requieran ¿qué les parece? el que ustedes quieran y pues ustedes lo eligen a su gusto y los precios están cómodos la verdad valen la pena qué chulada de par de borregos vean mi gente esta chulada de borregos de orper semental está tiernita todavía quieren cuatro mil pesos por él me llamó la atención porque el color del orper es cabeza negra este me llamó la atención porque es pintito pero no deja de ser un animal fino vean nada más un dorper precioso vean semental hermoso de cuatro mil pesos créanme que vale la pena y ahí está luego luego andar de coqueto y garañón porque en fin es un semental y está tiernita todavía está tiernito cuatro mil pesos créanme que vale la pena llama la atención y veanlo veanlo es necio ahí quiere andar de despapayoso veanlo en fin como les digo es un macho un semental dorper precioso vean nada más mi gente pues en este corral que está lleno de borregos de varias razas hay muy buenos precios muy buenos precios desde este mil trescientos hasta dos mil cien y bueno hay que este hay que escoger el animal que ustedes quieran y la ventaja de estos que ustedes pueden llegar y platicar con el ganadero es a tratar dicen ellos es un trato estar en la plaza y de cierta manera pues estando en la plaza aquí se viene a hacer negocio verdad ellos vienen a la venta y pues uno a comprar y hay trato hay trato para que pues la venta se realice ustedes se vayan con un buen borrego y ellos con una buena venta y así tiene que ser hay que apoyarlos mi gente estamos aquí en México un lugar maravilloso en donde todo esto lo van a encontrar ustedes en la mayoría de nuestro país que les parece chulada de animales créanme que vale la pena y esto lo van a encontrar ustedes en Cieneguillas Estado de México los días jueves al fondo van a encontrar todos estos corrales de borrego no hay nada más mi gente estos tres hampshire chulada chulada de borregos la borrega de en medio quieren cuatro mil pesos una chulada de borrega hampshire y por estos dos que es una hembra y un macho que están a los lados verdad quieren cinco mil el par dos mil quines por cada uno y créanme que pues bueno como les digo ustedes pueden llegar con el ganadero y directamente a tratar verdad hay manera de llegar a un arreglo para que ustedes se lleven un buen borrego y ellos pues hagan una buena venta la idea es que todos ganemos aquí y que bueno la plaza la plaza siga creciendo porque créanme que hoy me sorprendí hubo mucha gente y hay mucha gente todavía acá en la plaza ganadera de Cieneguillas nada más que chulada de borregos pues ya escucharon ustedes cuatro la borrega más grande y dos y medio cada borrego y borrega que está a un lado que les parece mi gente verdad mi gente esta chulada de borreguita blanca que está aquí es de raza catarina es lo que nos dice el ganadero vean nada más que precioso animal ¿cuánto es lo que pide? mil cuatrocientos pesos vean nada más una borrega preciosa vean no es este ni la nuda ni tampoco de mucho pelaje está como que combinado como que combinado el rollo vean nada más que preciosa está pues ya escucharon ustedes mil cuatrocientos creenme que esta primera vez que encontramos una borreguita catarina ¿qué les parece? preciosa la verdad les digo que hay muchas razas hay muchas razas y la verdad pues a veces nos sorprendemos por lo que vamos encontrando en cada plaza vean nada más que chulada la verdad está hermosa esta borreguita vean nada más que bonito borrego semental hampshire quieren cinco mil pesos por el veanlo está comiendo ¿qué les parece? está comiendo pero veanlo nada más está pesando pues sí pesa más de cien kilitos unos ciento cinco kilos más o menos está entre cien y ciento cinco kilos vean nada más que chulada un borrego semental hampshire de cinco mil pesos para pies de cría crema y que vale la pena vean nada más que bárbaro chulada chulada de animal vean nada más mi gente qué chulo chivo este es un chivo este es un chivo alpino francés vean nada más ¿qué les parece? vean nada más el portesote que tiene recuerdan los que vimos en Morelos pues esto es de lo mismo es la misma raza vean nada más son chivos lecheros ¿qué les parece? vean qué chulada de chivo tan hermoso vean nada más qué bárbaro la cornamenta que tiene su pelaje vean es un alpino francés precioso ¿qué les parece? ¿y quieren cuatro y medio ahora es lo que pides? cuatro y medio es lo que piden vean nada más qué chulada de chivo vean hasta dónde llega la cornamenta de este de este chivo vean nada más hasta dónde llega su cornamenta qué bonito chivo ¿qué les digo? qué chulada de animal la verdad vale la pena vean nada más chivo de muy buena calidad alpino francés cuatro mil quinientos un buen precio para este animal hermoso vean nada más este chivo que está aquí este chivito es un chivito boer quieren tres y medio por él le mando un saludo a don Carmelo que pues bueno él también tiene bastantes chivos vamos a ver si logramos por ahí conseguirle un buen un buen chivo boer un semental bonito ¿verdad? para para todas sus chivas vamos a ver hay que seguirle buscando pero de que vamos a encontrar un buen semental este para las chivitas de don Carmelo créanme que lo vamos a conseguir tres mil quinientos un buen precio para este chivito precioso bueno mi gente hermosa pues qué les parecieron los precios aquí en Cienleguía Estado de México créanme que valen la pena chulada de toros buenos caballos buenos borregos qué les digo aquí van a encontrar ustedes de todo de todo créanme que pues se van a divertir y si no vienen por un pollo pues se llevan dos si no vienen por un toro se llevan tres no sé qué les digo mi gente pues déjenme una vuelta aquí en Cienleguías créanme que vale la pena esta plaza ganadera se instala los días jueves mi gente así es que pues ya saben ustedes cuando quieran venir hay un buen espacio y aquí son bien recibidos mi gente hermosa espero que les haya gustado el video ya saben que andamos de uno para otro no olviden suscribirse al canal ayúdanos a llegar a los 100 mil suscriptores y mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente video saludos vean mi gente pues ya empiezan a irse los ganaderos verdad unos vendieron animales otros compraron otros llevan forraje aquí hay movimiento en todo y vean pues ya mucha gente ya está merendando ya está comiendo aquí en la plaza ganadera de Cienleguías mi gente que les parece pues como ven ustedes aquí cada jueves es el mismo movimiento de ganado de puestos de comida de todo y vean pues ya aquí ya van algunas camionetas para afuera verdad algunos ganaderos que ya se van y acá atrás vienen más camionetas todavía déjenme ver vean aquí va la otra no sé si compró o no sé pero no vinieron a vender y creo que sí lo lograron pues de eso se trata mi gente seguir chambeándole esta es la plaza ganadera de Cienleguías Estado de México mi gente vean nada más bueno mi gente pues vámonos ya es hora de partir rumbo a la Ciudad de México créanme que estuvo bueno la verdad estuvo muy bueno vamos a ver si podemos acercarnos a las plazas ganaderas que están cerca del volcán no sabemos si las estén poniendo porque bueno San Andrés Calpan es una de las plazas que está más cerca del volcán después sigue la Trinidad Tepango que también de igual manera está muy cerca del Popocatépetl y bueno la otra es como se llama la otra plaza Villa Alta Tlaxcala también está cerca del volcán y bueno que les digo pues lamentablemente el volcán está trabajando duro también verdad haciendo su chamba y pues bueno vamos a ver si están abriendo esas plazas porque me encontré con algunos ganaderos que venden allá vinieron aquí a Cienleguías saludos mi gente y sigan viendo el video porque tenemos mucho mucho que recorrer vamos a ver hasta donde llegamos hasta donde Dios nos lo permite saluditos y sigan viendo el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!